¡Lunes, lunes de Navidad cancelada, pero lo bueno es que hay espirran! ¡Felices fiestas! Overwatch está celebrando Paraíso Invernal 2020, evento de fin de año con un montón de sorpresas. Súmedan las festividades disfrutando de sus modos invernales, como eliminación por congelamiento. Es un duelo 4 contra 4 donde los jugadores no serán eliminados, sino congelados y sus compañeros los podrán salvar. Los skins tampoco podían faltar en esta época tan especial. Juega para ganar aspectos como Junkrat Elfo, Ana Galleta de Jengibre y Roadhog Muñeco de Nieve. Si abres tus cajas de botín podrías encontrarte con el adorable May Pingüino o el simpático Zenyatta Robote Juguete. Apresúrate, Paraíso Invernal 2020 terminará el 5 de enero. ¡A celebrar! Y ahora si arrancamos con la información con Cyberpunk 2077, el polémico juego del futuro borroso lleno de bugs y miembros salidos al aire. La semana pasada te contamos sobre los molestos bugs, pero ahora es momento de las consecuencias. De esta manera muchos usuarios reportaron que Sony se negó a reembolsar los juegos de PlayStation 4, a pesar de que sus creadores habían recomendado esta opción a la comunidad. Mientras tanto el estudio comentó al respecto y dijo que el tema de las devoluciones en PlayStation y Xbox está fuera de su alcance y que al final, quien decide hacer el reembolso son las mismas plataformas bien lavaditas que se dejaron las manos. Tras la controversia, el juego fue retirado de la PlayStation Store hasta nuevo aviso. Además, Sony simplificó el proceso de reembolso para aquellos usuarios inconformes. Se dice que Sony y el estudio tomaron la decisión y que se ofrecerán reembolsos completos a los usuarios. Por su parte, Microsoft también extendió sus políticas de reembolso para todos aquellos que compraron digitalmente el juego desde la tienda de Microsoft. ¿Y sabes por qué el juego debutó en su estado actual? De acuerdo con el vicepresidente de desarrollo empresarial de CD Projekt Red, simplemente no se dieron cuenta. Así se dijo en una junta de emergencia con inversionistas y remató diciendo que no dedicaron tiempo suficiente para la versión de Xbox One y PlayStation 4. Como dicen, siendo honestos, Lisa, nunca hubo Cyberpunk. Otra de las consecuencias es que las acciones del estudio se desplomaron hasta 22 por ciento, su punto más bajo en nueve meses, lo que representa una desaparición inmediata de 1.800 millones de dólares. Al mismo tiempo, los empleados se encuentran enojados y preocupados por la reputación del estudio. Se dice que hubo reclamos a la junta directiva por afirmar que el juego estaba completo y era jugable hace un año, cuando en realidad todavía quedaba mucho trabajo por hacer. En fin, también se habla de una posible demanda colectiva que se está analizando, pero hasta que esto suceda, hasta aquí nuestro ciberreporte Joaquín. Y ahora sí, en noticias que no son de Cyberpunk, nos encontramos con Capcom, estudio japonés que se prepara a lanzar Resident Evil 8 el próximo año. A propósito, se dice que dicho lanzamiento se saltará por completo en las consolas de generación pasada. Lo decimos porque se descubrió un registro de clasificación de juego en Brasil, en el cual se omiten por completo las consolas de hace siete años. ¿Quién sabe? Quizá para evitar la cyberpunk. Ahora tenemos a los políticos de Reino Unido, quienes ya están cansados de que las consolas de nueva generación estén agotadas por culpa de los acaparadores y revendedores. De esta manera, miembros nacionales de Escocia presentaron una petición para legislar y prohibir la reventa de consolas de videojuegos y componentes de computadoras a precios arriba del precio sugerido para el consumidor. Además, también se sugiere la posibilidad de que la compra de bienes usando bots para acapararse a una actividad ilegal. ¿Qué opinas de esta propuesta? ¿Crees que sería un gran paso para combatir a los revendedores que se aprovechan de la escasez? Y ahora tenemos a Ubisoft en el paredón. En esta ocasión, ¿por qué en la más reciente actualización de Assassin's Creed Valhalla se añadieron microtransacciones? Ubisoft, usted no aprende, ¿verdad? La excusa es la vieja confiable. Es decir, se implementan para los jugadores que no tienen tiempo y puedan acelerar su progreso. ¿Qué te parece esto? ¿Crees que está justificada la presencia de estas microtransacciones? Todo indica que los gamers de Latinoamérica se sienten avergonzados por jugar videojuegos. De esto nos enteramos gracias a nuestros hermanos de Tarreo.com quienes publicaron los resultados de una encuesta hecha por Karpersky, donde se demuestra que 2 de cada 10 jugadores latinos se sienten avergonzados por el tiempo que dedican a los videojuegos. El estudio dice que el 58% de los jugadores ocultan sus tiempos de juego a sus padres por la idea de que los videojuegos son malos para la salud. El 39% asegura que lo hace porque piensa que los videojuegos les van a secar el cerebro. Los más avergonzados de este estereotipo de gamers son los peruanos con 27.8%, después los colombianos con 22.5%, argentinos con 20.5%, los jugadores chilenos representaron el 19.2%, mientras que los mexicanos son el 18.3%. ¿Y vos cómo te sentiste avergüenza jugar videojuegos? ¿Y sabes quién sí debería sentir vergüenza? El miembro de la Fuerza Especial de Estados Unidos. Es correcto, Fuerza Especial, eso ya es real. ¿Quién fue bajado de categoría por llegar tarde a un entrenamiento por irse a comprar un PlayStation 5? Digo, lo entendemos, pero se supone que la disciplina y la puntualidad son elementos muy importantes en la Fuerza Especial de Estados Unidos. En fin, no se sabe si logró comprar el aparato, pero mientras tanto, seguramente este sujeto ya está limpiando letrinas. Y ahora, en Ideas que era mejor dejar en el tintero, nos encontramos con un perfume inspirado en el plomero más famoso de todo el mundo. Por supuesto, el producto carece de licencia oficial de Nintendo y es vendido por Game, la cadena de tiendas de videojuegos de Reino Unido. Hasta el momento, Game no ha dicho qué tipo de fragancia obtendrán los fans. ¿A qué clase de sanitario de central de autobús crees que nos remita esta fragancia? Ojalá, nunca sepamos la respuesta. Y en otra nota curiosa de la semana nos enteramos de un juego de los Simpsons que nunca llegó al mercado. De hecho, ni siquiera era oficial, ya que fue hecho como parte de una propuesta para intentar obtener la licencia de la famosa franquicia. De acuerdo con la información, se encontró un kit de desarrollo de Dreamcast que contenía el código de un juego basado en los Simpsons, que en realidad era un tecdemo donde encarnabas a una mosca que podía volar en la casa de la familia más popular de la televisión. ¿Qué opinas? ¿Te hubiera gustado jugar esto? Y ahora, acompáñenme a ver esta triste historia de Navidad. Lo decimos porque nos enteramos del caso de un niño de 6 años que gastó más de 16 mil dólares en microtransacciones para conseguir personajes más veloces en su juego. La madre del niño acudió a los bancos donde informaron que las compras fueron legítimas y hasta acudió con Apple, pero le dijeron que ya había pasado el periodo de reembolso. Ahora la mamá del niño pone en duda la celebración de Navidad, situación que empeora con la actual pandemia. En fin, ¿qué opinas de casos como este? ¿Crees que deberían de existir regulaciones para evitar que esto siga sucediendo? Yo diría que sí. ¡Listo! Ahora eres experto otra vez en Cyberpunk, en solaparle sus microtransacciones a Ubisoft y en contar los días para que ya se acabe este maldito año. ¡Speedron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!